Las cooperativas o los grupos de productores chicos muchas veces no pueden acceder a los materiales originales entonces nuestro primer trabajo ha sido tratar de reproducir materiales de semilleros por ejemplo en el caso nuestro hemos hecho un acuerdo con el semillero palo verde posteriormente a eso tenemos la posibilidad de que en el INTA de Santiago y una gran gestión del clúster del alfalfa en el cual el semillero está participando nos da la posibilidad de que la semilla salinera INTA vuelva a salir al mercado y a través del INTA de Santiago nos abren la posibilidad de que haya dos semilleros que puedan acompañar la producción de lo que sería esa semilla recuperada de salinera INTA se nos da la posibilidad que la ingeniera con la coordinación y que desde el INTA de Santiago del Estero ha podido tener una semilla para destinarlo a esta zona y que nosotros la podamos reproducir y nos ha cedido todo el derecho para que nosotros la multipliquemos las expectativas son grandes porque poder vender una semilla con identificación cambia los valores ahora realmente va a empezar a trabajar como un semillero con alma propia ya no reproducir para un semillero sino empezar a hacer semillero inscripto en INACE con nombre y apellido y ya se está obteniendo la primera multiplicación del cultivo de salinera INTA las proyecciones que uno hace a futuro la verdad que son más que importantes ya que hay la demanda de esta semilla es muy grande y se están buscando lotes para que con el mismo grupo de productores poder aumentar de manera exponencial esta superficie que hoy tenemos así que las proyecciones son más que positivas lo que estamos previendo para el futuro es que después de esta primera multiplicación los productores puedan usar para obtener la segunda multiplicación y el clúster de alfalfa apoyaría este proyecto con infraestructura básica que por ahí no contamos un galpón para procesamiento de la semilla una limpiadora de semilla una embolsadora, una cocedora todo lo que iría acompañando lo que es la producción más lo que sería toda la parte de embalaje y el embolsado primero querer embolsar la semilla como se dice tenerla asegurada y bueno después lo otro se viene pero sabemos como hombres de campo tenemos conocimiento de los costos que tenemos las necesidades que de aquí tenemos y bueno estamos dispuestos a afrontar la situación y bueno seguramente estamos preparándonos para eso y bueno vamos a ver